¿Qué pasó? Chicos, bienvenidos a otro video y estamos de vuelta en Skyward, sí, es que bueno, me encanta Skyward y pues estamos en otro server que se ven de ir haciendo el iPhone, no sé si lo ha subido pero el iPhone ahorita está en unos momentos que pues, no, digamos está en una parte que pues está bien caca bueno, bueno, se me va la voz, pero bueno, es que me cago en el screen record ese que tengo que grabó y se corta, no, no en medio de la acción se corta, ¿sabes? Sí, en medio de la acción, así que veamos si no nadie sea invisible porque hay un bug que pues, un bug, sí, hay un bug que la gente es invisible y te preguntas pero, ¿qué me está pegando ahí? Nadie te está pegando, sino que solo es un bug del, bueno, sí, sí te están pegando pero es un bug que no lo puedes ver, así que bueno, a ver, si podemos hacer esto rápidamente porque quiero lo más, a ver, me dice que me ponga la contraseña pero es que lo hice y decía ahí que nos, que había un problema es que les digo que ahorita esto está en una forma difícil, no, no sé por qué no lo han podido arreglar, así que bueno perdón, perdón, es que estoy enfermo y, eh, iba a ser un épico fail ahorita mismo, fíjense es que, bueno, ¿sabes? El, el, si yo sigo perdiendo en esta, en, 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 todas las partidas sería el, el épicos fails ¿sabes? Cambiaría mi nombre de YouTube, ¿por qué? Porque ya muchos fails y pues, no, no, no épicos fails de diámen, eh, sí, 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 alrededor del rato, bueno algo que comentar sería que pues, ah, me compré la Play, sí, 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 la compré hace un buen tiempito la compré, sería para el 29, a ver, es que viene chateado pero dudo que me gane ahí lo tienes, a ver, venga para acá, diamante, ahí está, uh, uh, vamos un poquito hermosísimos, así que bueno, recuerdo el último video que subí, sería que por acá habría a ver, a ver, tenemos algo por acá bonito, pero lo que busco sería la hecha de diamante que no, no sé por qué agarrar eso ahorita mismo, es que, bueno bueno, es que no encuentro la hecha de diamante tampoco o no sé si hay, pero bueno, vamos a ir por este cofre de acá ya que no hay nadie que venga espero que no haya nadie, así que vamos a hacer un poco de parkour, ¿sabes? sí, por qué no, bueno, es que soy una caga en parkour está bien, está bien difícil, ¿sabes? y acá, acá lo mismo, no podemos subir acá, así que a ver, vamos por acá y hacemos un saltito, no, tampoco, tampoco, bueno, 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 bueno a ver, veo que vienen por acá, así que vámonos no sé si se está moviendo o está jugando yo creo que no está jugando, ¿sabes? a ver, hoy sí a ver, hacemos la técnica para arriba puente para arriba no hago team a ver, ¿qué hago? no lo sé bueno, es que no quiero hacer el mismo troleo que me hicieron la mes pasada a ver, veo una gente por acá bueno, ¿sabes? esta sería el épico Skyward, ¿por qué? porque estamos arribita ahí lo tienes, abajo bueno, es que la tenía ganada a ver, no uff, casi me caigo sería otro épico fail, ¿sabes? sí, 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 sí ahí lo tienes y bueno, bueno, eh, eh, eh solo miren lo que, qué campero y bueno, este tío no se quiere mover gracias a ver es que, tío, tío por favor ahí lo tienes me caen mal los tíos estos que se ponen enfrente de uno así que, bueno eh es que miren, miren, miren en qué forma está este Skyward no, es que no se puede jugar tampoco así miren, miren por allá se va a poner el bloque no bueno, es que tampoco puedo ver cuántos jugadores quedan y cuáles son sí, tenemos que quitar esto así que a ver crítico, crítico, crítico ahí lo tienes tres golpeos y ganamos sí, sí, sí ¿sabes? me está gustando más este server perdón, perdón, perdón a ver, a ver, a ver perdón a ver, estoy expectando o como sea que se dice a ver, vamos para atrás a ver bueno, bueno me está gustando ¿por qué? porque ganamos y pues sí ganamos pero qué enfermedad la que me ha dado así que, bueno vamos para atrás y necesitamos ganar otra porque sí a ver dos segundos uno dos y entramos a Skyward a ver ahí estamos ya en Skyward a ver como ven, miren, miren como ven, les digo gente invisible sí, sí, sí no sé, no sé como pueda pasar pero siento que nos van a matar bueno, bueno, bueno ah, sí, sí lo de la Play por favor si tienen ustedes uno un usuario y tienen y tal vez pueda jugar con ustedes así que por favor vean abajo en la descripción que yo tengo ahí les pondré mi nombre de usuario así que por favor antes de hacer el especial por favor que ustedes pongan su usuario y voy a jugar con ustedes así que con ustedes así que bueno agarremos todo esto y vamos para atrás a ver aquí hermosísimo hermosísimo no 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 a ver yo digo que tenemos suficientes bloques y un casco no iría nada mal así que lo peor que quiero hacer ahorita a ver que le ha pasado a mi micrófono no sé que ha pasado a mi micrófono a ver perdón aquí está perdón 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 si pasé todo ese tiempo aquí sin hablar sería que pues apague el micrófono por accidente y pero bueno espero que no pase otra vez así que bueno les digo les comenté un poco y pues me di cuenta que lo había apagado así que bueno como ven allá la gente invisible está construyendo y no puedes ver dónde están así que bueno les digo les digo que pues por favor vean la descripción ya que ahí estaría mi nombre de usuario de Call of Duty así que por favor no de la Play así que por favor les digo a ver si es que podemos pegar tampoco no lo creo así que a ver pero cubrir si podemos no vamos a campear sino que eso lo vamos a hacer un poco más seguro y a ver alguien ha muerto y oigo los cofres que se abren no creo que me vea eh miren pero es que pero es que miren es que miren 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 no se puede ver dónde diablos están a ver ahora me tiran es que bueno 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 a ver a ver a ver bueno chicos aquí termina el video así que por favor les digo que vean la descripción de este video y pues gracias les digo por favor si ustedes quieren pasar en un video a ver vean la descripción y saldrán en saldrán en el video de Call of Duty así que bueno sería un especial también antes de 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 2016 así que espero que pasen un buen 2016 y pues espero lo mismo para mi también así que bueno chicos aquí termina el video los veo en el siguiente video y adiós